Nosotros tenemos una deuda acumulada por pagar de 19 millones de pesos, 354 mil 699, que ha sido invertida en la mayoría de los casos de facturas que nosotros estamos evaluando y que posteriormente creemos que podría aumentar más de lo establecido. En segundo lugar, ustedes saben que como institución los vehículos son los medios de transporte en una reunión regional que nos facilitan el trabajo y la comunicación. Hemos encontrado una flotilla de vehículos totalmente destruida, destruida por el mal manejo y la falta de cuidado y mantenimiento en cada una de ellas. 34 inversores dañados completamente por negligencia de la misma institución. 27 plantas que fueron también mal manejadas y por ende casi la mayoría están en condiciones que no son muy recomendables. En lo que tiene que ver con la estructura y conforme a este edificio, les invito a ustedes, si quieren pasar y dar una vuelta por la institución para que ustedes vean en las condiciones que se encuentran, filtraciones y un sinnúmero de falta de mantenimiento en ese sentido. Otra cosa muy importante para la dirección regional son los indicadores. Los indicadores es lo que demuestra el trabajo que nosotros como gerente hacemos en beneficio de la percepción o en beneficio de captar dinero para la misma institución. Están todos en el suelo, como es el caso del seguimiento de las embarazadas, la captación de espuérparas, afilación de niñas y niñas en lo que tiene que ver con la vacunación, porcentaje de individuos con hipertensión y diabetes. Y lo más importante, señores, es que tenemos cinco centros diagnósticos en la región, que es una mina de producción, pero por falta de insumos, la mayoría están en condiciones pésicas, donde debiéramos percibir por lo menos de 7 a 8 millones de pesos y no estamos percibiendo ni 500 mil pesos. En lo que es la atención primaria, que la gente reconoce como policlínica, de las 69 que tenemos en la provincia, el 80% están completamente destruidas. Es una forma de que no podemos adelantar, no podemos progresar, si en una o en cada una de esas instituciones no se le brinda el servicio necesario a esas comunidades y a esas regiones donde persistan las comodidades para que ellos puedan ir a recibir lo que les corresponde en materia de salud. Esas son parte de las diferentes precariedades que hemos encontrado aquí y que por ende nuestra misión es mejorar. El total corresponde a un sinnúmero de gastos que ellos han efectuado en la que nosotros, en base a las facturas, hemos ido evaluando y por ende entendemos que dentro de los próximos días ya tomaremos las decisiones de lugar en lo que corresponde a una auditoría completa por la Cámara de Cuentas para que nos diga a nosotros en qué se invirtió ese dinero. Yo hablo de ellos, no me refiero a la anterior gestión del partido, sino de los directores regionales. El doctor Garabó, que fue el titular, y posteriormente por la enfermedad que contrajo durante la pandemia, hubo una secuencia de la doctora Miguelina Vargas, que es parte de la gestión de los ocho años que ellos cumplieron. Por eso me refiero a ellos. Doctor, los vehículos que usted habló, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Lo van a arreglar o van a recuperar o van a establecer responsabilidades? Esos vehículos son un factor importante en esta institución y lo que procede es darle mantenimiento, arreglarlo y ver lo que podemos hacer con el pequeño presupuesto que nos llega mensualmente. Doctor, el PRM va a cumplir con eso y en caso de, en el tiempo que usted tiene aquí, ¿el dinero le da? No, no nos da. ¿Entonces van a incurrir en deuda también? Inclusive, no, nos estamos manejando. Porque es una cosa simple, doctor, si el dinero no da, olvídese que aquí, usted verá, en cuatro años, en vez de 19, va a haber 50 millones de pesos de deuda, si el presupuesto no da el 5% de salud. Recuerda que el presupuesto de salud no es el 5%. ¿Y cuánto es? El presupuesto que nosotros estamos recibiendo. No, escúchame, el presupuesto de salud es el 5% del PIB, es lo que estipula la ley, que nunca lo cumplen. Ahí sí estamos de acuerdo. Entonces, si no, ustedes están en el gobierno que cumplan eso ahora. De esos 5 que deberían poder entregarnos a nosotros. Ahora, ¿cómo nos manejamos nosotros? Nosotros tenemos otras cuentas que vienen por diferentes formas. Por ejemplo, nosotros tenemos unos fondos que son los fondos FBR, que tienen un dinero disponible, pero que son invertidos, oíganse bien, son invertidos en instituciones relacionadas con esa cuenta. Por ejemplo, con atención primaria. Nosotros tenemos ahí un dinero que lo podríamos invertir. También tenemos otros dineritos que nos llegan por cartación de divisas dentro de la institución, que es lo que nos estamos manejando. Porque nosotros no tenemos ni siquiera caja aquí. Doctor, en balance, ¿cuánto tiene en balance la regional de salud? El término promedio de la regional de salud son de 6 y pico de millones de pesos. Y actualmente, en balance, ¿cuánto le dejaron a las antiguas gestiones? Ni un peso. Susana. Esto quedó quebrado. ¿Quién es el regraciado del público de aquí? Pandemia, en las actuales autoridades, lo que hemos demostrado es cáncer de salud. Mientras en la gestión anterior, el pueblo abogaba al Estado porque se implementara un mecanismo necesario para contrarrestar la pandemia, hoy nosotros, en un mes de gobierno que tenemos, el pueblo desea que se retire el toque de queda, que se retiren las medidas necesarias, en la mayoría de los casos, como es el hacinamiento de personas, porque ya ellos se encuentran que la pandemia en nuestra región, en nuestra provincia, ha desaparecido. Doctor, el protocolo, ¿cómo es? Porque ustedes cada uno lo saben. Tú, de tu problema de salud que has tenido, ponerlo en la pasada en una institución completamente en el suelo. Pero el licenciado dice que no, y el trabajo... Le explicaría a la licenciada, que es nuestra representante, a partir de ahora en esta institución, que nos dejó, porque nosotros tenemos aquí las cinco cuentas que se las podemos demorar. ¿A cuánto asciende el actual presupuesto con que cuenta la regional de salud? Porque estamos un poco confusos, porque usted habla de que no hay dinero en la regional, sin embargo, el administrador dice que sí hay dinero. ¿Hay o no hay dinero? Él habla que hay 29 millones de pesos. No, pero es que él está incluyendo, en cuenta que son aplicables a un sector. Por ejemplo, los FBR, para poner un ejemplo, que yo le estoy diciendo, tienen un promedio de 13 millones de pesos. Pero que ese dinero no es para aplicarlo en la institución. Ese es un dinero destinado a fondos especiales que van, por ejemplo, a atención primaria, si tienen su destino. Doctor, el actual... Mi pregunta es, permiso, Marcos. El actual presupuesto de las regionales de salud, ¿cuál es el actual presupuesto que usted recibe? Porque me imagino que hicieron un levantamiento. ¿Con qué se encuentra usted cuando entra y asume posición en la dirección regional de salud? O sea, ¿qué tiene? ¿Cero pesos o cero centavos? O sea, esa es la pregunta. De dinero dentro de la institución, hay como... La deuda lo sobrepasa. La deuda lo sobrepasa. Entonces, si usted tiene una deuda superior a los ingresos, usted no tiene nada. ¿Pero cuánto hay, doctor? Es la pregunta. ¿Cuánto recibió? ¿Cuánto le entregaron? ¿Cuánto le queda? Nosotros de deuda recibimos, ya yo se lo había dicho, 19 millones y pico. No es de deuda, de fondos, de fondos. El deuda dice que hay un dinero. Que usted dice que... Bueno, pero hay un dinero de la institución. ¿Cuánto dinero es que hay? Porque hay uno de 29 millones de pesos. Mire, Marcos Santos, en su momento él lo va a demostrar. Lo que pasa es que el manejo de las instituciones y usted me va a recusar. En algunos casos, por eso tienen cuentas diferentes, que vienen destinadas a diferentes funciones. Entonces, usted no puede usar los fondos de una cuenta para invertirlos en otras. Es lo que yo entiendo. Yo lo que soy es médico, pero también entiendo eso. Pero eso usted no lo explicó. Usted dijo que no había 5 centavos ahí. Y sin embargo hay dinero, que es para otras cosas, pero dentro de la institución. Yo no sé si usted me entiende. Usted dice que la institución no tiene 5 centavos. Se supone que son todas las cuentas, pero hay cuentas que sí tienen, que van destinadas a X renglones. O sea, sí hay dinero, pero para otras cosas dentro de la institución. ¿Y qué sentido tiene que usted tenga una cuenta con 50 millones de pesos y no puede invertir un peso en el manejo? La caja chica, por ejemplo, está cerrada porque no tiene ni un peso. A esos fondos inclusive le quedan 30 días para eso. La caja chica va a asignar a una persona al tema de quién iba a manejar la caja chica. No es porque no hay fondo. Hay fondo suficiente con qué asumir la caja chica. Ahora bien, si no tenemos una persona porque solamente teníamos una sola asistente y no podía cubrir todas las dos partes, por tal razón esperamos que llegaran las nuevas autoridades con responsabilidad para que asignaran a una persona. Por tal razón, nosotros tenemos ahora mismo, cuando se le entregó el informe al doctor, 29 millones de pesos que los tenemos en banco que precisamente vienen destinados para diferentes renglones a inversión. Por tal razón, sí tenemos dinero. Cuando si tenemos 19 millones de pesos de deuda y tenemos 29, lo que significa que tenemos dinero con qué pagar las deudas que realmente tiene contraídas la regional de salud. ¿El nombre tuyo? Pedro Pablo. ¿Estás 30 millones? ¿Estás 30 millones? ¿Estás 30 millones?